Hoy por hoy hay sistemas de puntos por todas partes, viajas en avión y te hablan de acumular millas, compras un tinto y te piden la cédula, vas a un supermercado y lo mismo. Pero no solo eso, las empresas tienen programas de empleado del mes, las redes sociales, algún mecanismo de likes o corazoncitos o estrellitas que se suman, tu celular te da trofeos por caminar, por registrar en donde estás, por completar un tutorial. Todo esto tiene que ver con un mismo fenómeno, gamification, término que no tiene una traducción agradable y se le dice gamificación. En este video les vamos a explicar de qué se trata esa cosa. La idea de fondo es extraer las dinámicas de los juegos y utilizarlas en otros contextos, contextos no lúdicos, para motivar a las personas a que se comporten de cierta manera. Entonces, por ejemplo, si quiero que la gente ahorre luz, puedo diseñar una aplicación que muestra el consumo de energía en tiempo real comparado con el consumo de los vecinos. A eso le puedo montar sistemas de rankings, medallas, muñequitos y muchas cosas más. ¿Y esto sí funciona? ¿La gente en serio se comporta distinto porque le regalen punticos virtuales o le dejen ponerle un sombrero distinto a su personaje? Pues sí, hay un montón de evidencia al respecto. El ejemplo de ahorro de luz es un caso real y exitoso en Finlandia. Resulta que es mucho más efectivo diseñar un juego para que la gente compita por ser el más ecológico de la cuadra que, digamos, apelar a la conciencia y la moral de las personas. Cuando menos, es más exitoso que poner volantes con mala ortografía en el ascensor de un edificio. Hay algo demasiado potente en las dinámicas de los juegos, algo que nos vendría muy bien cuando lo que queremos hacer es difícil o aburrido. Piensen en los niños que aparentemente son incapaces de poner atención. Esos mismos niños bien pueden pasar ocho horas seguidas resolviendo misiones tremendamente complejas. Y ahí uno se pregunta, ¿será que el chino no puede poner atención en clase o será que no está motivado para hacerlo? La gamificación es una apuesta por revisar el modo en que nos motivamos para hacer las cosas. Y el tema es que, ahora que tenemos celulares y computadores por todas partes, es posible gamificar casi cualquier cosa. De ahí que haya sistemas de puntos por todas partes. Y sí, la mayoría de los intentos por gamificar las cosas fallan. Hay concursos para activar marcas en los que nadie participa, competencias en oficinas que generan peleas, programas de fidelización que fastidian a los clientes, campañas de cultura ciudadana que quedan en el olvido. Y esto no debería sorprendernos. Muchos juegos son un fracaso. Si de entrada es complicado hacer un juego de mesa o un videojuego exitoso, es bastante más difícil llevar la dinámica de los juegos al mundo real. Alguien que entienda por gamificación sistemas de puntos y ya, puede gastarse mucho tiempo diseñando una chambonada. Gamificación es más que ganar puntos y cambiarlos por regalos. En cambio, alguien que conozca de cabo a rabo todos los elementos que hacen de Mario un juego tan exitoso, es una persona que podría ayudar a diseñar entornos educativos o tiendas o lugares de trabajo que motiven a las personas. Un arquitecto de decisiones. Así las cosas, hay modelos que tratan de explicar las motivaciones humanas valiéndose de una mezcla entre teorías psicológicas y los aprendizajes que resultan de los juegos que ha creado la humanidad. Veamos esto en acción. Primero, el juego puro. Por ejemplo, Dance Revolution o Guitar Hero, que se basan en una dinámica de ritmo y precisión. En este tipo de juegos, que los hay de muchas formas, el principio de fondo es la maestría. Hay una clara curva de aprendizaje y todo jugador está consciente de su propio camino hacia la perfección, cosa que agrada mucho a los humanos. Pero eso no ocurre por casualidad. Los juegos así dan feedback inmediato, segundo a segundo, que además está diseñado para agradar. Ahora, esto que ocurre en un juego sirve para atacar problemas del mundo real, como el tráfico y los accidentes. Sabemos que la gente maneja mal. También sabemos que recordarle a los conductores que deberían poner atención tiene un efecto limitado. Entonces, ya hay varias compañías anunciando que están trabajando en la gamificación de sus vehículos. O sea, no se sorprendan si la experiencia de subirse a un carro se vuelve cada vez más parecida a jugar Guitar Hero. Todo lo que se pueda medir con sensores se puede calificar, y todo lo que se pueda calificar sirve para construir un juego. ¿Usaste el clutch como toca? ¡Genial! ¿Metiste segunda muy temprano, muy tarde? ¡Falla! ¿Frenaste brusco? ¡Falla! ¿Te la atravesaste al de al lado? ¡Fracaso! ¿Dejaste el carro parqueado en un lugar prohibido? ¡Pierdes un corazón de vida! La gamificación es la promesa de un mundo lleno de actividades que enganchan a las personas. Algunos la utilizarán para que cuidemos el planeta, para que dejemos de procrastinar, para que no fumemos tanto. Otros utilizarán la misma gamificación para manipular a las personas, para ponernos a comprar y a contar likes una y otra vez. En cualquier caso, la gamificación está aquí para quedarse. Y vale la pena ponerle atención a este tema. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en explicar algo en un video como este, lo invitamos a que nos visite en nuestra página web, magicmarkers.tv. Y gracias a nuestros amigos de Free2Play, que nos ayudaron a entender este tema.